Mi gente hermosa, bienvenidos de regreso a Siéntese Quién Pueda. Ahora sí vamos al mambo. Nuestros panelistas ya están de pie. Vanessa Arias está salvada por nuestra invitada de honor. Por eso su escritorio está color verde. Kerli Ruiz tuvo su color rojo en el escritorio y está nominada por sus compañeros. Ahora vamos a conocer quién es el nominado del público. Póngase de pie. ¿Ya están de pie? Cha, 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 cha. Así que Alejandra, Lucho y Alex. Uno de ustedes saldrá nominado en el día de hoy. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, tú te puedes sentar. Gracias, gracias a todos, de verdad. Lucho o Alejandra. Uno de ustedes dos va a acompañar a Kerli en el cara a cara. Ay, me dio como un déjà vu eso. Lucho. Alejandra. Lucho, tú te puedes sentar. La nominada está Alejandra Caravillo. Tremendas dos mujerones, ¿eh? Bueno, hoy para el cara a cara vamos a discutir el siguiente tema. Atención. Megan y Harry atacan de nuevo. La segunda parte del documental que se publicó en el día de hoy perjudica seriamente la imagen del futuro rey de Inglaterra, pues según el príncipe Harry, su hermano William le gritó de una forma aterradora luego de abandonar a la familia real y asegura que actualmente entre ellos hay una brecha, confirmando así que los hijos de Lady Di no gozan de una buena relación. Yo siempre me sentí como si esto fuera una lucha worth fighting for. Tiempo. Una docuserie que se ha emitido en dos entregas. Vimos una primera entrega de tres capítulos y este día, esta mañana, despertamos con una segunda entrega de tres capítulos que han generado los titulares que estamos viendo en pantalla. 81.55 millones de reproducciones por horas. Estamos hablando que el alcance de esta docuserie ha sido un éxito para esta plataforma de streaming con 28 millones de hogares que han visto este drama que han querido llevar los duques de Soset, tanto Harry como Meghan, al público. Estamos viendo que están tratando de victimizarse como pareja. El Palacio de Buckingham no ha emitido opinión al respecto. Ellos siempre, en este tipo de situaciones, prefieren irse por el silencio. Vemos a una Meghan y un Harry humanizarse, tratar de humanizarse ante el mundo y vemos a un Harry tratando de que vean a su esposa como lo fue la princesa Diana Lady Di en su momento cuando estuvo viva. Una mujer querida, admirada y amada por todo el público. Vemos también que en esta serie resaltan los titulares. Es tu turno, Alejandro. Totalmente de acuerdo contigo, Kerry. Sin embargo, yo quiero recalcar algo aquí. Meghan y Harry han querido hacer ver a ellos mismos como unas completas víctimas y creo que las únicas víctimas de esta situación es la casa real y son Kate y William. O sea, han querido dar a entender que ellos, esta separación o esta brecha que existiría entre ellos o que existe de hecho entre ellos es precisamente porque se rompió un acuerdo que ambos habían acordado. Algo que ellos habían dicho, nosotros nunca nos vamos a pelear como hermanos, cada uno tiene su oficina de prensa en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, este acuerdo se rompió. Y Meghan tiene que tener claro algo. Por más que haga lo que haga, ella nunca va a ser Diana. Esta docu-serie ha sido completamente para irse en contra de la familia real a pesar de que ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones de que no quieren ser parte de esto. Es tu turno, Gerli. El Palacio de Buckingham no ha contestado. Entonces, el público está viendo una sola versión, la versión de Harry y la versión de Meghan. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandra, se están tratando de victimizar. Pero fíjate tú que lo que están haciendo William y Kate es hacer giras por todo el mundo, hacer lo que tienen que hacer, estar al servicio del pueblo británico y al servicio del mundo, como lo hizo la princesa Diana en su momento. Es tu turno, Alejandra. Exactamente. ¿Y de dónde nace esta discordia que han tenido ellos? ¿Por qué decidieron hablar? ¿Por qué decidieron sacar esta serie? Porque precisamente dicen Meghan y Harry que en su gira como duques de Soxess por Australia, ellos ganaron más popularidad que William y que Kate, aluciendo a que se pusieron celosos porque los ojos de la prensa estaban en ellos. Entonces, es lamentable, ¡tiempo vencido! ¡Muy bien! ¡Muy bien por estas dos bellezas! ¡Ustedes vayan a votar por estas dos bellezas! ¡Y nosotros vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra cumpleaños! ¡Vanessa! ¡Dale, como tú sabes! ¡Vanessa! ¡Síntese! ¡Síntese! ¡Quién puedan vayan a votar! ¡Ahora! ¡Síntese! ¡Vanessa! ¡De mi Dios! ¡De mi Dios! ¿Y qué opinas tú? Ponglo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.